Música Muchas veces no compramos un coco por la dificultad que tiene luego el abrirlo Hoy os voy a enseñar lo sencillo que es abrirlo y sacarle todo a su carne del interior Lo primero que hay que hacer antes de comprar un coco es escuchar si tiene líquido en su interior Si no se escucha nada, no lo compre si busca otro Una vez tengamos el coco, empezamos sacándole el líquido Nos fijamos que en uno de los extremos del coco hay tres puntitos, por así decirlo Pues con la ayuda de un cuchillo o de un sacacorchos vamos a intentar abrir uno de ellos De los tres puntos siempre hay uno que es fácil de agujerear Así que vais probando hasta que encuentres cuáles Luego simplemente haz un orificio para poder sacar el líquido de su interior Ahora cogemos un vasito o un recipiente y le ponemos un colador encima Y a continuación colocamos el coco para que vaya saliendo todo el líquido El líquido lo colamos para que no caiga ningún trozo de cáscara de cuando hemos roto el coco Cuando hayamos sacado todo el líquido, lo reservamos Ahora cogemos un martillo Entre un extremo y el otro hay que darle golpes Golpes secos Es preferible que tengáis el coco en las manos Ya que si lo apoyáis en alguna superficie, puede que esta superficie se rompa Después de dar un par de golpes al coco, se empezará a romper Así que iremos girando el coco para conseguir que se raje todo su contorno Cuando esté todo el contorno rajado, separaremos el coco en dos mitades Ahora, para que la carne se separe de la cáscara, daremos pequeños martillazos hasta que se separe Si veis que está muy pegada, podéis ayudaros con un cuchillo Ir haciendo palanca y veréis con que facilidad sale Una vez hayamos sacado toda la carne del coco, podéis guardarlo tal cual O si queréis, podéis sacarle la piel marrón que tiene Para sacársela, simplemente habrá que coger un pelador y empezar a pelar Así de fácil Cuando tengamos todo el coco pelado, lo metemos en un recipiente Y añadimos todo el agua de coco que habíamos sacado antes A poder ser sin tirarla fuera como he hecho yo Si veis que ese agua no cubre todo el coco, le añadimos un poco de agua Hasta que lo cubra todo Luego lo tapamos y lo llevamos a la nevera Y listo, ya tenemos el coco preparado para comer cuando queráis Si te ha gustado, le puedes dar a me gusta, comentar y suscribirte Y si te animas a hacer alguna de nuestras recetas, nos puedes enviar una foto a cualquiera de nuestras redes sociales Y nosotros nos vemos aquí la semana que viene con una nueva receta